En estas condiciones terminó este vehículo que fue reportado como robado a la población archipiélago de Chiloé en hora de la madrugada, completamente destruido y en su interior los restos del conductor identificado como Cristiana Alexis Aguilar Arteaga, de 22 años de edad. El hecho ocurrió en Avenida España con Pérez de Arce y una joven de 16 años, identificada como Alejandra Barrientos Montiel, fue rescatada por bomberos y trasladada de urgencia al hospital clínico, quedando internada con peligro de muerte en la unidad de cuidados intensivos. Yo hoy en la mañana me levanté temprano a trabajar y ya me di cuenta que no estaba, así que me levanté a hacer la denuncia a carabinero y estaba en eso cuando me llamaron que venga a ver que había un auto con las características chocado acá en España con Pérez de Arce. ¿De qué lugar se los extranjeros? Del archipiélago de Chiloé. ¿En el sector de departamento? Sí, en el estacionamiento de los blocos de departamento. ¿Mucho tiempo el vehículo o no? No, la verdad es que lo tenía hace poquito, hace como seis meses. Ahora, que bueno, esto terminó lamentablemente con un joven fallecido. Sí. ¿Qué le parece? Bueno, lamentable lo que pasó, pero ¿qué vamos a hacer? Él buscó su desgracia, ¿no? La paciente de sexo femenil se entregó a la persona del SAMU, de forma, con todos los métodos de inmovilización para que ellos lo vacunen al centro asistencial. ¿Cómo está la joven herida? La verdad es que fue en el momento evaluado por la enfermera, la reguladora que llegó al lugar. Tenía un par de contusiones en la parte de frontada, en la parte de extremidades inferiores, pero el resto va a ser evaluado en el centro médico. Producto del choque del automóvil con el poste de luz, el sector sur quedó sin energía eléctrica durante horas. La subcomisaría de accidentes de tránsito realizó el peritaje estableciendo alta velocidad. Otros exámenes establecerán la posible habilidad del conductor. Si va la hipótesis que se maneja acá el factor velocidad, acá tenemos una gran concentración de daño, una gran cantidad de huellas, de ronceos, de frenado, impactos anteriores a la posición final. Por lo tanto, se establece que el factor velocidad acá es fundamental, pero después con el informe de autopsia del médico legal estableceremos el tema del alcohol. Pero acá principalmente no podemos descartar la ocurrencia de incidentes, de hecho, pero sí el factor velocidad es fundamental. Cristian Aguilar Artiaga era fanático de los automóviles y era padre de una menor. Los restos fueron llevados al servicio médico legal.